Todos juntos, hagamos la danza del changuito Haz como el chango, como el chango, el chango, el chango, así es Haz como el elefante, como el elefante El elefante, así es Saltemos adelante y atrás Saltemos adelante y atrás Saltemos adelante y atrás, así es Haz como el tigre, como el tigre El tigre, el tigre, así es Saltemos adelante y atrás Saltemos adelante y atrás Saltemos adelante y atrás, así es Haz como el chango, como el chango, el elefante, el tigre, el tigre